Continuando con el furor omni del actual mes de febrero, vamos a divertirnos un poco luego de las conspiraciones serias del video anterior. Como en casi todas las historias del canal, todo comenzó con la mezcla mágica de tiempo libre más la sección paranormal de 4chan. En un principio la mayoría de publicaciones eran sobre cómo el contacto alienígena no solo cambiaría para siempre nuestra sociedad, cultura o religión, sino también generaría nuevas secciones en páginas como Xvideos, porque si algo aprendimos de Star Wars es que las pieles de distintos colores suman puntos en un humanoide, y en lo personal creo que las marcianas pueden llegar a darle pelea a las sirenas o a las vampirezas, pero bueno, no nos desviemos del asunto de hoy. Como les decía, entre todas estas publicaciones había una bastante interesante y ridícula si uno la lee de reojo, sobre que los omnis en realidad son hadas y otros seres mágicos, algo que a priori les puede sonar como Byte, pero no es Byte, e incluso es un asunto bastante interesante para analizar. El usuario que postuló esto se basaba más que nada en un viejo libro que nos guiará en la trama de este video, más que nada enfocado en la mitología irlandesa. Quizás como aperitivo, antes de saltar al libro podemos hablar de los Tauta de Danann, y si, se escribe como youtuber amigo de Dross. Según el lore irlandés, los Tuata fueron la quinta generación de razas que habitaron Irlanda, y su nombre significaba Pueblo de los Dioses, ya que se decía que habían llegado por medio de nubes de tonalidades grisáceas. Los Tuata habían derrotado a otras razas de dioses de los cielos, como los Philbolg, y entre todos los Tuata se destacaba su reinoada, quien contaba con todo tipo de trucos curativos que uno podría pensar en ellos como magia o nanotecnología. Hasta se señala que parte del conocimiento místico o extraterrestre de los Tuata se transmitió de generación en generación, aunque gran parte de estos secretos murieron junto a los últimos druidas irlandeses. Ahora saltemos a Pasaporte a Magonia, una de las principales obras de Jacques Vallée, un matemático, escritor, astrónomo y ufólogo francés. A diferencia del estereotipo de conspiranoico de los platos voladores, Vallée trabajó en varios sitios como la NASA, creando la primer cartografía computarizada de Marte, al igual que dio su aporte a Pranet, el antepasado de Internet. Aunque gracias a su primer avistamiento a OVNI, en 1955 Jacques empezó a obsesionarse con el estudio del fenómeno OVNI, pero en su caso Jacques Vallée decidió buscar el punto en común entre los OVNIs, las mitologías del pasado y hasta con seres paranormales como los fantasmas o ángeles. La teoría de Jacques Vallée es que los OVNIs y por ende los alienígenas no vienen del espacio exterior sino otras dimensiones más allá del espacio y tiempo, algo que les permite a estos seres mágicos o cuánticos a moverse a cualquier punto del planeta o época de la línea temporal. Incluso Jacques Vallée estudió el caso del milagro de la Virgen de Fátima, rebautizándolo como OVNI de Fátima y atribuyendo las visiones y demás hechos que ocurrieron allí, como la magia o ciencia avanzada de estas hadas y otros seres mágicos, que para evitar asustar a los humanos con sus formas reales, imitaron el aspecto físico de la Virgen. Volviendo a Pasaporte a Mabonia, el ensayo ufológico de Jacques, datado de 1969, este es considerado como uno de los más importantes en la historia de la ufología. Este libro traza toda una línea cronológica de distintos mitos de hadas, ángeles o duendes, marcando un paralelismo en cómo sus apariciones en el cielo o el rapto de humanos entre las nubes, coincide con lo que hoy en día llamamos el fenómeno OVNI enfocado al tema alienígena. Por si se lo preguntan, Magonia fue una ciudad del folclore de la era medieval, un sitio mágico que pocos afortunados podían ver desde las nubes y cuyos integrantes de estos OVNI gigantes o Magonia, dejaban todo tipo de fenómeno meteorológico tras su aparición. Esta la teoría de que este super OVNI Magonia tenía el diseño natural de tierra y pasto y que hasta que pudo ser la legendaria isla Brasil, que es como se conoce a una isla fantasma que apareció en varios mapas europeos de la época de los conquistadores pero de la que jamás nadie pudo hallar nada, aunque hay alguno que otro reporte suelto de esa época de personas que afirmaban haber visto la lejanía a la isla, incluso con seres similares a conejos humanoides habitándola. La teoría más aceptada es que algún fallo de este OVNI o su propia muerte sin un ser consciente en el que vivían algunos seres mágicos, terminó sin tocar sus restos al océano para años después hundirse por completo o incluso desintegrarse. Sobre el asunto de los conejos humanoides, tengan en cuenta que muchos ufólogos aceptan como canon a la raza de los Lyrans, que son felinos humanoides por lo que no estaría tan alejado de lo aceptado en el mundo ufológico. En el libro de Jacques se menciona que por ejemplo los Leprechauns pueden ser de la misma raza o similar a los marcianitos verdes o grises. Incluso Leprechaun proviene de la palabra antigua Lucorpán, que puede traducirse como cuerpo pequeño o bajito o enanito, como los enanitos verdes. Aunque de todos los seres mitológicos del libro de Jacques, uno de los principales apuntados son una especie de hadas y hados llamados Gentry, quienes podían moverse en los cielos por medio de una bola de energía brillante aunque esta bola podía adoptar todo tipo de forma y velocidades. Según una descripción que tomé prestada de la Faeripedia o Hadapedia, los Gentry eran una tribu de la nobleza entre todas las razas existentes de hadas en Irlanda. Se narraba que los Gentrys provenían de otros reinos aunque no se aclaraba si del espacio exterior o de otras dimensiones. Aunque lo más interesante es su descripción física, similar a la raza alienígena de los nórdicos. En el mundo de la ufología los nórdicos son seres extraterrestres de entre 1 metro 70 a 2 metros 40 de estatura, de cabello rubio, ojos azules y piel pálida. Se dice que los nórdicos evolucionaron miles de años en el pasado, llegando a un punto donde dejaron atrás todo sentimiento oscuro para ser seres que buscan traer amor a otras especies menos evolucionadas. Algo así como el señor Burns en ese episodio de los expedientes X. Los Gentrys, descritos como seres hermosos como los nórdicos, también eran compasivos con los humanos quienes conocían, a veces dándoles ofrendas o llevándoselos por varios años a su reino de hadas, para luego regresarlos a nuestro mundo. Algo extra de Jacques Vallée y sus investigaciones, al igual que de sus seguidores, que me parece interesante remarcar, es que todos estos seres mágicos, confundidos como alienígenas y ovnis, también habrían influido en figuras destacadas de la historia mundial. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte señalaba a sus más allegados que había conocido una vez al pequeño Hombre Rojo del Destino. Esta criatura era un duende de ropas color escarlata que se rumoreaba que para esa época llevaba casi 300 años merodeando por zonas de Francia que luego estarían condenadas a la miseria o a la muerte. Se dice que Catalina de Medici fue la primera persona en toparse con el Hombre Rojo del Destino. Esto ocurrió en plena construcción del Palacio de Tulerías en el actual centro de París en el año 1564. Y también hay reportes de que el Hombre Rojo del Destino también conoció a María Antonieta o a varios reyes de la época. En el caso de Napoleón se dice que se le apareció tras el fracaso de un novato e inexperto Napoleón quien intentó conquistar Egipto. El Hombre Rojo del Destino le indicó a Napoleón que lo había seguido de que era un niño ya que era uno de los seres humanos más importantes de la historia. Y que buscando motivar a Napoleón a cumplir su destino, el Hombre Rojo del Destino le hizo firmar un contrato donde Napoleón sería el conquistador más importante del mundo. Pero que a cambio jamás podría intentar invadir Rusia, ya que se creía que el Hombre Rojo del Destino había nacido en tierras rusas siglos atrás. Y que había sido un estafador de poca monta quien recibió la maldición de una bruja que podía ver el futuro. Napoleón si bien llevó más de 10 años cumpliendo rajatabla su promesa, vio como su ambición de poder lo llevó a intentar invadir Rusia, lo que derivó en su caída total y posterior exilio hasta la muerte. El segundo ejemplo es el de George Washington, padre fundador y primer presidente de los Estados Unidos. Se dice que en el año 1777, en medio de la revolución, Washington conoció y se hizo amigo de los Piles Verdes. Una extraña tribu de humanoides de Piles Verdes declara que ayudaron a Washington a perfeccionar sus tácticas de combate, incluso acompañándolo en varias de sus misiones ya que los Piles Verdes podían moverse de un punto a otro usando una especie de ovnia esférico y brillante como medio de transporte. Aunque por lo que se teoriza Washington siempre pensó que aquellos seres eran de tribus nativas que usaban brujerías para tales actos, o hasta incluso hay una variante de esta leyenda, señalando que los Piles Verdes eran similares a alienígenas altos pero con ropa de ángeles que se metían en los sueños de Washington, haciendo que similar a Bardock pudiese ver el futuro cercano y distante de Estados Unidos. Creo que si algo aprendimos con nuestra realidad es que lo más extraño cada tanto es la respuesta correcta a los mayores misterios, o por lo menos es la respuesta más divertida. Por lo que quien sabe quizás el ejército canadiense realmente haya volado un cuetazo a campanita la semana pasada.